Bueno, ya lo hemos hecho los burullos, ya lo haré que hacer el fin, ya sabéis que esto es como cualquier guiso es chup, chup, despacito, despacito, cuidando mucho cariño. Vamos a... Si quitamos las tripas, por ejemplo, para elaboraciones de sushi, mezcados crudos y demás, nos aseguramos de que no se va a romper nada, no va a manchar el lomo y demás. Lo que me ha pasado ahora, el cuchillo no corta, ¿por qué? Por esta parte. No sé si escucha, pero... Vale. Si lo hacemos de lo contrario, es como si fuese una esquina. No llega a ser... A mí me recuerda mucho a las escamas del esturión. Son escamas muy vastas, pero que no se puede quitar con un descamado de recubines. Entonces, yo hago... Hacemos la incisión, el corte, por detrás de la oreja, justamente por afuera. Las colamos por escameñas. El agua de mar no cocina. Entonces, en este caso, el que limpiamos tripas, le añadimos el que hacen a los pescados. Depende del barco. Pescados grandes, por ejemplo, dentones y cosas de así, se les suele tener más cuidado. Importantísimo para mí, matar el pescado con aguallero. No matarlo con agua. O sea, conservación en bodega del barco, que sea pescado pequeño. Si son pescados más grandes, quitamos primero las tripas, metiendo el dedito, para que no se rompan. Cuando ya pillamos el chinado sal desde abajo, como si fuese un boquerón. Rascamos con la uña, al contrario, para afuera. Si vamos a hacer ciertas elaboraciones de crudo y demás, es importante la sangre quitarla. Para mí la conservación de un pescado es, si este jurel lo he cogido hoy, a las 10 de la mañana en la pescadería, y el fresco que salió ayer a las 8 de la noche o 10 de la noche, o ha llegado hoy a la primera hora puerto, para mí lo mejor que se puede hacer de estos pescados, si se la haría sola, si hay una bilis muy grande, la bilis es cuando abrimos el pescado, en la parte de las tripas, el ven que tiene un amarillo, con una... bueno, pues, ¿qué ocurre? Que en el momento que vayamos al interior un pescado, si tiene la bilis, si rompemos esa bilis, ese amargo se va a hacer pescado y la carne no lo va a salir. Si hacemos un pescado muy frito y demás, pues a lo mejor no lo sacamos tanto, pero de normal se va a sacar. ¿Cómo evitamos eso? Cogemos las tijeras, bueno, estas dos soletas no las he quitado. Cogemos las tijeras, ponen el culo.